¿Quién es Kev Bishop, la nueva Ojo de Halcón? Creció como la segunda hija de una familia rica de Manhattan. Su padre era un magnate editorial y Kate lo admiraba y siempre trataba de ganarse su atención. Hasta que un día Kate en secreto vio a su padre golpeando a otras personas a altas horas de la noche en su estudio. Así que esto la desilusionó y de paso se puso a investigar más a fondo las actividades de su padre. Así que lo siguió a una reunión con un criminal de la zona, pero fue descubierta y la retuvieron para pedir rescate. Pero en el momento que ella intentó escapar pasó una flecha a su lado salvándola. Habían llegado los vengadores al rescate y con ellos obviamente Ojo de Halcón, el cual lo dejó gratamente impresionada. Más adelante fue atacada brutalmente en Central Park, lo cual provocó en ella un trauma que la impuso a buscar diferentes entrenamientos de combate y a su vez a tratar de ayudar y rescatar a otras personas. Así que se entrenó obsesivamente con tiro con arco, esgrima, jiu-jitsu y boxeo, lo que la convertirían en la siguiente Ojo de Halcón. Y es interpretada por Haley Sanfield en el USM.